¡Ah! ¡Ah! Se recuerdan ustedes de Doña Ruth, la señora que cuida mucho de Doña María, pues ando visitando al papá de Doña Ruth, porque dice Doña Ruth que él estaba enfermito y que está mal económicamente, ¿verdad? Pues lo vamos a entrar a visitar y yo espero que ustedes me acompañen, mis amores hermosos. Vamos a ir a ver al señor. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal Doña Ruth? Bien, señor. Y ahora vengo cargándome ya. ¿Qué tal está? Bien. ¿Qué es bien? Sí, señor. Ah, qué bueno. Sí. ¿Aquí dónde viene su papá? Sí, señor. Aquí está. Allá está el señor. No me pasen adelante, con permiso. Buenas tardes. Aquí está mi papá. Sí. ¿No está mi papá? Sí. Ah, no. ¿Qué tal está? Ah, está mal. Está malito. Sí, yo. Miren, mis amores hermosos, él es el papá de Doña Ruth. Ella es la señora que cuida de Doña María, que le lleva su comida, que esa vez ustedes vieron en el video anterior en el canal de Mamá Geno, que ella le llevaba frijolitos y queso. Una comida muy exquisita y ella tan linda y bondadosa que se porta muy bien con Doña María, pues como que fuera una hija, más que una hija, ¿verdad? Y ahora nos toca ayudarla, apoyarla con el papá, porque él es el papá y dice ella que está un poco enfermo. Pues ahí lo tienen, se los presento. ¿Cómo se llama, don? Arturo Gregorio. Don Arturo Gregorio. Sí. Ajá, pues le pueden decir don Arturo o le pueden decir don Goyo. ¿Cuántos años tiene usted? ¿Cuántos años tiene? Todo, 74. ¿7 y 4? ¿74? Ah, bueno. ¿Y qué le pasa, don? Hoy sí que hoy en la mañana empezó un dolor aquí en la boca del estómago. Ahorita él me está fregando. Ah, tal vez es gastritis, ¿no? Puede ser porque me está doliendo aquí. Me duele aquí la boca del estómago. Ah, le duele mucho su boca del estómago. Hoy en la mañana empezó. ¿Y qué toma usted para eso? Hoy empezó. Sí. Ah. Hoy en la mañana empezó, cuando levanté, empezó a doler el estómago. Ah, le duele. Ahorita está feo, ¿no? Fue dolor. ¿Tiene mucho dolor? Ajá. Y usted ya no trabaja, ¿verdad, papá? Ya no trabaja usted. Yo ya no. Ya no. Ya no. Y no tiene hijos que lo ayuden a ver. No, 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 no. Yo no lo toco con abuelo, así. Ya no fue por la edad. Sí, fue. Ajá. Voy a ver. Esa es la muchacha donde usted trabaja. Ah, bueno. Y estoy pegado, estoy sordo también. Ahí está sordito. Estoy sordo. Sí, güey. Sí, y después allá saber que se da su altivitaminos a ver. Ah, puede hacer, ¿verdad? Ah, puede hacer, ¿verdad? ¿Y qué más tiene él? Es que él es diabético. Ah. Él escuchaba señas. Él escuchaba bien. Él era gordo. Pero le pegó la diabetes. Entonces nosotros lo llevamos ahí a la farmacia para ver cuando muy empezó. Que si dijeron que era la diabetes que le había pegado. Ah. Pero como dicen que hay varias clases. Pero nosotros no sabemos que es realmente la clase que él tiene. Porque nomás a la farmacia lo llevamos. Sí, fue él. Y cada vez ahí le compramos su pastilla. Ajá. Que como uno seño más mira lo más económico. Pero puede ser que ese es lo que le estamos deseando. Eso, a veces es lo que le estamos deseando. Porque él no recupera, señor. Su voz así. Él no era así. Sí, fue él. Él platicaba bien, pero ahora ella ni gana de platicar. Ella no le da. Ajá. Y ella es su mamá. Sí. Ah, venga mamita, la vamos a presentar con nosotros. Aquí tienen a la mamá de doña Ruth. ¿Cómo se llama usted, mamita? Creciatí, razón. Ah, muy bien. Ella es doña Lu. Con cariño, ¿verdad, doña Lu? Y usted, ¿qué tal está, mamita? Pues yo, mire, que gracias a Dios por ahí. Me está en la choc más mejor que mi esposa. Sí. Pero eso es lo mal que está. Sí, hombre, eso no me está diciendo. Sí. Y mi herida empezó a traer ese dolor del cielo. Ah, ¿ya lo había sentido otra vez? La vez pasada, así le hizo. Pero se le quitó. ¿Y con qué se le quitaría? Fui que yo lo que le hice, esa vez le digo, montecito, o así. Ay, ahorita lo que hice, me contaron que le compraron un certal. Ay, le fui a comprar un certal, una tienda. Y yo le dije al nombre de Dios que lo tocó. Pero mi madre, linda, a veces es malísimo automedicar, porque peor si es gastritis y eso no le quita. Ay, qué apuntante. Ay, así le hago a la vez con siempre la linda vida. Sí, chachita. Mi herida me piso, pero tiene como cinco años ya me piso. No le sale. Ah, no le sale. No le sale. Ah, sí. No le sale. Nada, porque aunque sea un poquito, pero algo es. Sí, ayuda, 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 ayuda. Y yo le digo a la que te den, que vas a comprar tu leche. Una vez dice que es buen para dar, lo dice. Sí, pues. Y yo le dije a mi, vamos a comprar tu leche, cabrón. No hay mamis que te exige. Sí, hombre. No se puede pasar para acá, mamis. Vense aquí. Doña Rosa. Sí, claro. ¿Qué ando de leche? Sí, negro. ¿Qué ando de negrito? Sí. Pues, y solamente eso es lo que él sufre, de la diabetes y de la gastritis. Sí, sí, pero ya la, no escucha. Ajá, pero ya ese, ya ese de vómitos, a cientos, mil, que es casi seguido de la sed. Y eso es lo que a ver nos preocupa, porque lo deja bien débil. Cuando le da a él, Dios a ver, lo tira la panta. Y la calentura. Ahorita, sí, porque hoy empezó. Sí, pues. Entonces, yo le digo a él, y uno sin dinero, para poder llevarlo con un médico, para que lo combine. A ver si hay vitamina, porque si en la farmacia se dijeron que para que él esté, tal vez no tan bien, pero normal que le compráramos una clave de leche. Pero me enseña hasta ahora, no se le ha podido comprar, no se le ha podido comprar, y le digo yo a él que, le conté pues de ese, de esas ayudas que dan, a través de doña María. Ajá. Le dije yo a él, voy a hablar con la seña de papá, de repente que nos ayudan. Usted, ¿qué le dice usted a mis suscriptores hermosos? Este, primer lugar, que el Señor les bendiga, ¿verdad? Ajá. Y, segundo lugar, este, pidiendo una ayuda para mi papá, ya que él está enfermo, él tiene la diabetes y gastritis. Entonces, cuando a él le detectaron esta enfermedad, fue a una farmacia donde yo lo llevé. Pero desde ahí, más que todo, una farmacia que se dedica a un médico, nunca lo hemos llevado. Y en la farmacia, dijeron que, que era una, que le diéramos una, pues sí, mamita, y entonces. Sí, entonces lo que yo suplicaba, ¿verdad? Que una ayuda para mi papá, para poder llevarlo al médico y comprarle sus vitaminas, la leche que también tenemos que comprarle, pero por falta de dinero, no, nunca le hemos comprado, él ya lleva casi cinco años con esa enfermedad. Pero ya ahora, nos miramos que entre más día, él, el peor está. Está peor. Entonces, suplicando, ¿verdad?, a los que nos ven, que si ellos pudieran ayudarnos para poder llevar a mi papá al médico, ¿verdad? Yo sé que el Señor va a multiplicar, Dios va a bendecir lo que ustedes dan a la gente. Si ustedes nos ayudan, el Señor les va a bendecir, ¿verdad?, a cada uno. Así es, mamita. Pues ya oyeron, mis queridísimos suscriptores, de lo que les suplica Doña Ruth, ¿verdad?, que Dios la bendiga a ella, porque así como cuida a Doña María, también ella tiene pena del papá. Y nosotros somos de un canal de los virus chispudos, ahorita les hago a ustedes, ¿verdad?, venimos ayudando a los que más nos necesitan, ¿verdad? Y el canal de los virus chispudos le envía 50 quetzales, mamita, porque no pude traerle más, pero se lo damos con todo nuestro corazón, ¿no es?, 20, 40 y 50. Y así mismo suplicando, gracias, mamita. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias por lo que nos están dando, para mí es bastante. Sí, me he agradecido, les agradezco, ¿verdad?, y espero en Dios que se echen la mani sobre mi esposo. Sí, así es. Sí, es que solo así se ha estado. Ah, no sé, sí. Yo le doy gracias a Dios que yo estoy dando, ¿verdad? A ver, porque se me negrean los dedos, también saber qué será eso. Pero no le duelen, no le pican. A veces sí me pican. Tal vez es hongo. Solamente. Ay, ni por eso ni he podido irme con un médico, porque me he chequeado. No he podido irme. Usted está bien hermosa, bien bonita. Tengo 79, 69, 69, y él 74, ¿verdad? 74, ¿verdad? Ajá, sí. Pues está bien bonita usted para que pueda estar con don Gregorio. Sí, y ahí hay el comer, le doy, le doy, le doy para que coman, sí. Sí, pues ahí puede tal vez comprarle una a su bolsita de encaparina, hágale encaparina. No se le haga muy dulce por la azúcar, ¿verdad? Sí, gracias, muchas gracias, muy agradecidas. Sí, mamita. Sí, y le doy la sesgo a todos. Muy bien. Está bien, madre linda. ¿Cómo me dijo que se llama, doña? Ah, doña Luz Gres. Yo les cambio nombre, mamita. Pues les invito a todos mis suscriptores hermosos que sigan viendo los videos de los videos chispudos, que le den clic a la campanita y no se les olvide el número de teléfono para poder seguir ayudando a nuestra gente que en verdad nos necesita. Y en este caso es don Gregorio y doña Lucrecia. Que Dios los bendiga a todos y quien pueda, que tenga las posibilidades de ayudar a don Gregorio. Yo se los agradeceré mucho y también su familia, ¿verdad? Y Dios los va a bendecir mucho, en grande, por motivo de que ustedes dejan de comer, dejan de ponerse algo, por enviárselo a mi gente que en verdad lo necesita. Entonces, les invito a que miren los videos desde el principio hasta el final y también los anuncios, ¿verdad? Y hasta una próxima, mis amores hermosos. Adiós, doña Lucrecia. Así con la mano. Gracias. Adiós, doña. Que Dios les bendiga. Ay, doña Ruth. Doña Ruth. Doña Ruth y don Gregorio. Adiós, don Gregorio. Adiós, don Gregorio.